En el año 1957, la Cisa se reconoció con el Departamento de Gobierno que se llamó Aruba Tourism Bureau. En el año pasado, se cambió varios nombres de los autoridades de Aruba Tourism Authority. Una entidad que se llamó Aruba Tourism Authority, con suficiente independencia de aparato gubernamental, pero se llamó Aruba Tourism Bureau, que se llamó Aruba Tourism Bureau. Un año de trabajo juntos. De alegría, de dedicación, de pañón, de orgullo, de pleito a que haya, me aseguro que se y también está más anormalmente, pues 3.72.5 años nos está celebrando Aruba. Hay un año seguro que conoce Hopi Reto y me requiere que el trabajo de equipo y la pañón apone con vosotros, nos, de seguir y así de sobrepasar los obstáculos que presentan en mes. Y vosotros de un parte grande y un parte integral de la historia de la oficina de turismo de Aruba. El trabajo en turismo no está fácil, pero no está más en la hora, ni en el día y peor en el sitio. Hoy voy a estar trabajando en Aruba mientras que mañana voy a viajar para trabajar. Es un compromiso que voy a tener para el turismo de buen país. Me tiene dicha, me tiene suerte, de conocer varios de ese ángel de Aruba, elogiar a buena noche, para dos palabras, me tiene que tener algo importante, que Rosbella mencionó un rato pasado, y esa que no está lealtad y dedicación. Me tiene suerte, como me da un rumo a hombre, que trabajo con varios de Bozo, que me fue más que tocaba conocer algún de Bozo. Después de seis, más o menos 20 años a pasar trabajando con Cucupiano también, me conocí varios de Bozo. Y ahora me tiene, y a Bozo aún tiene. Que ven, me da querer sacar esta muestra de dedicación grande, esta muestra de la lealtad enorme que Bozo expresa en nuestro país. No me pone así, no. Porque no está solamente una oficina de turismo, y no está solamente un trapo, esta es el trapo de más influyente, arriba a vida de cada un Arubiano, y es lo que escoge para viva arriba a la Baranca aquí. El grupo de jubilar, en la cara que conocí, está en la mayoría de nosotros conocí, acá en la comunidad, a mirar en la acción, trabajando con el turismo, y con la abuela está de fiesta. También hay reconocimiento especial que cada uno recibe, está buen merecido. ¿Qué pasa si me da esa agua? ¿Cuánto hay? ¿Tien? ¿Qué pasa si calcula? ¿Un beck? Me acepta fuente de inspiración, para la cantidad de caras en la acción también, que hay que tener en la acción. Es dedicación y amor a que el acuerdo es que está, y que el acuerdo es que no reconoce. Cinco años, trinta años, en la teota, se me escondí, es trinta años de... 25 años, 20 años, 25 años, está en la acción de un mundo, de una sociedad así, en la chiquita, para demostrar la dedicación que vos adunas, en el trabajo que vos estás haciendo. Y me quiero, hoy en noche, me quiero dedicar, naturalmente, la palabra de la acción, la acción de la acción de la comunidad de Aruba. El turismo en Aruba, acercé hobby del último año, y así también, la oficina de turismo hizo responsabilidad, van a detener reto y oportunidades. Es esencial mencionar, que Aruba jamás puede crecer sin hobby del turismo, sin la tabla para cada una carne, que abriera a la noche, en el momento de aceptar el reconocimiento. En 1980, no se menciona Glani a Trove. En 1980, sorry Glani, la calculación va a ser más fácil. Pero en 1980, Aruba recibió un total de 159 mil visitantes. 35 años después, nos recibió un total de más de un millón visitantes. Este es un indicativo de crecimiento significativo y evolución también de nuestra industria turística. Y seguro que vosotros tenéis parte grande del trabajo aquí. Si no conoces la celebración, la contribución, la dedicación y el empeño de vuestro trabajo, apone la gran parte de vosotros, una de nuestras áreas. Pa' bien, nature jubilarinan, esperad y por conta con vos aporte, naturismo, pa' hope y haya más. Amita Patrick Pascal, pa' ATV, Canal 15.